¡Hey! Muy buenas a todos, soy Óscar Y yo Ada, bienvenidos a nuestro canal Bienvenidos a nuestro canal De Youtube Bueno, hoy es domingo Y no vamos a hacer una puta mierda Así que vamos a ir al mirador de granollers A ver que se cuece A ver que se cuece Pesa mucho, tío ¿Qué pasa, chicos? Estamos aquí en el mirador de granollers Yo soy Ada Unas vistas muy bonitas Ahora, pero un poco de viento frío, eh Que toco un poco los cojones ¿Qué pasa, chicos? Es un artículo así Creo No tengo ni puta idea Y bueno, lo que yo quería enseñar Es que me caigo ¿No? Qué bonito Entonces subimos el otro de otra vez por ahí No sé si ya habré grabado Cuando Óscar ha dicho La carretera mierda Es esto Sí, por ahí no se pueden subir Hay demasiados Boingy, boingy Un chacabón Me estoy congelando ¿Qué, Ada? ¿Te gusta granollers? Bueno Un poco aburrido Y me gustaría más Vivir en Estados Unidos ¿Y a quién no? Uy, esto es un montón de ya Y nada Eso es todo Amigos Digital, my friends Estamos en el parque Estamos abajo en el parque Y ahora vamos a los 100 montaditos Ya estamos en el 100 montaditos Pues nada Eso ha sido Un domingo Un domingo Que está todo cerrado Entonces pues hay que buscar alternativas Hay que buscar algo para hacer Porque si no No te aburres más Sí, pero para mí eso es muy aburrido No hay nada ¿No? No No hay nada No tenemos nada No tenemos la bolera esta Y aquí arriba Una bolera Pero Encima hay que caminar hasta arriba A los kines north O sea, por el centro Por el centro Y eso no hay absolutamente nada La borchada Y no hay nada más Y la borchada y no Es Y eso es todo, amigo Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo de Hada ¡Oscar! 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 ¡Oscar!